Pastora Consuelo, ¿cómo podemos los cristianos volver al primer amor? Para mí es fácil si todos recordáramos todas las cosas maravillosas que ha hecho Dios por nosotros. Empezando, porque hoy estamos vivos, después de esta pandemia. Han pasado casi 15 meses y estamos vivos. ¿Será que no tenemos mucho que agradecer? Y yo creo que el corazón agradecido le encanta a Dios por un lado. Y por otro lado, nos hace recordar, nos hace traer a la memoria la cantidad de cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Y yo creo que esa es la manera más fácil de traer el primer amor y saber todo lo lindo que le ha hecho por nosotros. En el versículo 4 dice la frase, ¿verdad? El capítulo 2 de Apocalipsis recuerda, por tanto, tu primer amor que has dejado. Entonces, el mismo consejo es recuerda de dónde has creído. Una de las cosas que para mí implica el primer amor es, lo que acaba de decir la pastora, es el reconocimiento de la bondad de Dios que tuvo con nosotros en el pasado y con nosotros en el presente y tendrá en el futuro. Vivir agradecidos porque Dios ha sido tu amor. Esta gente, hermanos, trabajaban en la iglesia, se congregaban, eran fieles, pero habían perdido esa intencionalidad de relación con Dios. Una relación intensa también, no solo intencionada, sino también intensa. Y creo que eso es el primer amor, mantenernos siempre agradecidos con Aquel que nos ha dado de todo. Y a veces nos cuesta, porque creemos o tendemos, como el pueblo israelí, a pensar que es mi poder y la riqueza que yo he generado lo que me hace estar así. Y no, es la buena mano de Dios. Yo creo que el primer amor es el reconocimiento de que todo lo que tengo viene de Dios. Y no sería yo nada si no fuera por Dios. Y por eso a la iglesia se le pide, acuérdate de tu primer amor, porque si no, vendré y te juzgaré. Fue lo que dijo Jesús a la iglesia de Éfes. Está bien, creo que la pregunta que nos están haciendo es cómo recupero yo, no mi iglesia, cómo recupero yo, no la congregación a la que voy o me conecto virtualmente los domingos, cómo hago yo para recuperar ese primer amor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hay cosas que yo sé que Dios está pidiendo de mí y que pide de mí, lo leo en la palabra, tengo que hacerlo y a veces no tengo ganas de hacerlo, a veces no me siento como con ganas de hacerlo, pero al hacerlo estoy demostrando el amor que le tengo. Pero los sentimientos suben y bajan, a veces yo me siento con Juanita, que es una cosa pero impresionante, ¿verdad? Y a veces no. Entonces, pero el amor se lo he demostrado, el amor se lo demuestro. Está perdiendo puntos ahí. No, usted siempre, 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 siempre. O llega tarde a la casa. Siempre está allá arriba con su esposa. No, pero nada más que tú sabes, mejor no hablo de cómo yo me siento a veces con mi esposa, porque eso me meto en problemas. Otro, otro que está perdiendo puntos. Si puedo comentar, puedo comentar. Cuidado lo que hice. Sí, no, 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 yo con mi esposa me siento todo el tiempo bien. Y ella conmigo, bueno. Puedo hacer un comentario porque volvamos un poquito al contexto de la historia de los Efesios. Recuérdense, simplemente para dar una pequeña reseña, los Efesios vienen a Cristo de una cultura de mucha idolatría. Cuando les llega el Evangelio, la Biblia habla de que quemaron libros. Esta era la ciudad donde se adoraba a la diosa Diana. Entonces, parece que en Apocalipsis, cuando el Señor les dice a ellos, volver al primer amor, conozco tus obras. Es posible, esta es una teoría. Es posible que no estaban, era gente que se dedicó a la idolatría y cuando vino a Cristo se dedicó a las obras del ministerio. Entonces, parece que lo que el Señor está diciendo aquí es, bueno, no estás idolatrando ídolos, pero estás poniendo toda esa pasión que antes ponía para las cosas paganas en las obras de la vida cristiana. Y entonces, lo que estás haciendo es sustituyendo una cosa por la otra. Y el Señor les está diciendo, cuando ustedes vinieron a mí, yo fui la atención, era una relación conmigo, no con las obras de mi reino. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces nos ponemos, nos podemos sustituir muchas otras cosas por el Señor. Entonces, mi consejo a la persona que hace la pregunta es, ¿estás tú siguiendo a Jesús, la persona? ¿Estás escuchando su palabra, su voz? ¿Estás siendo guiada o guiado por Él versus una perspectiva cristiana? Ir a la iglesia, pagar los diezmos, estar con la familia. En otras palabras, no sustituyas tu relación personal con Jesús, la persona que te ama, la persona que te habló al principio, la persona que te amó y que tú amaste, ese momento precioso cuando llegaste a Él. No pierdas eso. Vuelve a ese descanso en el Señor y no vayas a sustituir todo lo demás, a estar tan ocupado, ocupada como estaba Marta, que te olvidas de pasar tiempo con Él. Perdón, perdón, es que yo creo que hay una cosa en los seres humanos y nos pasa a todos. O sea, es como una constante. Y es que como que anhelamos algo, llegamos al Señor y estamos enamorados, apasionados, y hacemos todo con un gusto, con un gozo, pero pasan los años y como que empezamos a hacerlo porque toca. Exactamente lo que dijo el pastor. Estoy totalmente de acuerdo con el super pastor Orlando, pero es que lo que Dios quiere es vuelve a esa pasión, vuelve a tener esas ganas de encontrarte conmigo y de adorarme y de ser esa persona espectacular para nosotros. O sea, que nosotros volvamos a valorar la presencia de Dios en nuestra vida, el contacto con Él, lo que Él nos habla. Yo pienso que eso es supremamente importante y más en este tiempo.